Mira, por el momento son online, debido un poco a las circunstancias que son de público conocimiento, ¿no es cierto? La verdad que el año pasado, cuando empezó todo este tema de la pandemia, surgió la idea de trabajar algunos talleres vía online. Yo empecé con mucha desconfianza, con muchas dudas, mucha incertidumbre, porque nunca lo había hecho. Entonces, esto me generaba mucho temor, como siempre, ante algo nuevo o algo desconocido. Pero la verdad que la experiencia del año pasado fue más que satisfactoria. Fue más que satisfactoria porque, en realidad, empezamos a descubrir las posibilidades que nos brindaban estos formatos virtuales para trabajar aspectos del entrenamiento actoral que, en la presencialidad, descuidamos bastante porque estamos poniendo la vista y la atención en otros aspectos. Eso nos permitió hacer un trabajo sobre el actor mucho más al detalle, ir a la síntesis, a la intensidad emocional, a la estilización. La verdad que hemos trabajado y los resultados han sido fantásticos. Hemos hecho incluso una muestra virtual de los trabajos, que está en un canal de YouTube, que se puede ver. La verdad que estamos más que contentos con eso. Entonces, hemos decidido renovar este año la propuesta virtual. Hasta tanto no tengamos mayores garantías como para volver a la presencialidad. Muy bien. Raúl, ¿y cómo puede inscribirse cualquier persona que le guste el teatro? ¿Debe tener una formación previa? ¿Es para principiantes alguno de esos talleres? ¿Es para algunos más avesados, más estudiados? Sí, mira, en realidad hay cuatro horarios, cuatro grupos. Y uno de estos grupos está destinado precisamente a personas que hacen su primera aproximación o que tienen muy poca experiencia en teatro. Hay uno de esos grupos que está destinado a eso. Son los otros grupos que están destinados a personas con una experiencia intermedia o con una experiencia más avanzada. Sí, bien. Es decir, que hay para todos los gustos. Primer grupo, martes, estoy leyendo, desde las 15 hasta las 16.30. Segundo grupo, martes de 17 y 18.30. Tercer grupo, jueves de 18 y 19.30. Y el cuarto grupo, jueves de 20 a 21.30. Exacto. Esos son los horarios. Y el primero de esos horarios, es decir, el del martes de 15 a 16.30, es el que está destinado a iniciantes, a personas que no tienen experiencia o que tienen muy poca experiencia. Raúl, ¿cuándo comienzan estos talleres? Estos talleres comienzan el martes 11 de mayo. Bien. ¿Podemos dar algún teléfono o alguna dirección de correo donde la gente pueda realizar la inscripción pertinente? Sí, como no, te voy a dar mi celular. Me pueden mandar un WhatsApp, que es la manera más rápida de comunicarnos que tenemos. Es 342-467-6013. Bien. 342-467-6013. Te envíen un WhatsApp y ya se inscriben. Es interesante esto de aquellos que no se animan y tal vez la virtualidad tal vez les permita que sea una puerta que se abra ahí para... Viste que hay mucha gente que tiene miedo a esa exposición presencial. Algunos se sienten como más protegidos también por eso de la cámara, ¿no? Claro. Y la distancia. Me parece que es como todo. Se trata de encontrar los aspectos positivos de cada realidad que nos toca transitar a lo largo de la vida. Seguro. De hecho, también hay mucha gente que por razones de edad o por razones de salud o por razones de distancia, estos formatos virtuales resultan muy convenientes. Es decir, hay gente que es mayor de 60 que no puede salir a hacer una actividad presencial. O yo he dado ahora unos seminarios durante el verano con gente de distintos lugares del país que de otro modo no podríamos trabajar, ¿no? Que nos hemos podido conocer gracias precisamente a estas posibilidades que brindan estas situaciones que son objetivamente desagradables, ¿no? Seguro. De la pandemia. Pero bueno, se trata, como te decía, de encontrarle también su costado positivo. Es decir, que es una posibilidad también para aquella gente que tenía ganas de trabajar conmigo y no lo podía hacer porque estaba en San Carlos, por ejemplo. Tenía que viajar en horarios donde había colectivos, etcétera, etcétera. La incomodidad del traslado ahora pueden trabajar. Muy bien. Raúl, la última. Para todos aquellos que se inscriban y sean principiantes, ¿qué es lo que sí o sí debemos tener más allá de la predisposición para iniciar un taller contigo? ¿Qué es lo que, no sé, atrevernos, romper miedos, romper tabúes? ¿Cuál es la condición sine qua non que hay que seguir? Me parece que hay que tener ganas. Las ganas también muchas veces vienen mezcladas con incertidumbres, con miedos, con dudas. Pero me parece que hay que animarse y el teatro es un juego de adultos, ¿no? Y un juego muy, muy sanador. La verdad que es muy sanador. Y en momentos como estos brinda posibilidades realmente de acercarnos a lo lúdico, a la alegría. Entonces me parece que es una muy buena oportunidad para acercarse al tema.